Esa fue mi etapa, la verdad, inicial con Tigres, una etapa muy complicada, una etapa de noticias increíbles. De repente un día decías, oye, ¿cómo que se metió José Pekerman en la cajuela de un coche para poder entrar por sus cosas? A su a su a, sale con nosotros y nos dice sin micrófono y sin cámaras. Habían contratado, me parece que a Damián, y nos dice, muchachos, a los reporteros que cubrimos la fuente allá en Cancún. Nada más les voy a decir que les van a faltar manos para apelarnos, ya sabes qué. Somos personas y somos diferentes, entendemos bien el tema, sí nos ganchamos a veces en la televisión entre nosotros, esa es la realidad. A veces afuera de cámaras también nos echamos y nos tupimos y nos whatsappeamos y nos burlamos y nos salimos de los grupos porque no nos gustó. Pero es parte de, ¿no? O sea, esta ciudad se mantiene viva con eso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te vemos ahora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tires el Podcast, el podcast del equipo campeón del fútbol mexicano. El día de hoy, y el día de hoy tengo a un invitado, pues que sí le ha chingado, ¿eh? O sea, ya investigando su vida laboral y profesional, obviamente, sí le ha chingado empezar desde abajo, tocar la puerta y sobre todo chingarse manteniéndose en una empresa 14, 15, 16 años. Entonces, actualmente es algo bien difícil y él lo ha logrado. Obviamente se ha ganado también, pues, su trabajo a base del color, de los reportajes, de las fuentes que ha tenido. Y uno que otro Beto por ahí, que ya saben cuál es y que lo va a mencionar aquí. Actualmente está en Multimedios. Sigue teniendo su programa el sábado por la noche. Y ahí también ya está haciendo contenido en TikTok y en todos lados. Con ustedes, el señor Jair Ramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias. Ya estaba deseoso de estar acá con ustedes. Soy fan, obviamente, también del podcast. No se han dado los tiempos, la verdad, por ciertas situaciones ahí personales desde el año pasado. Gracias también por la insistencia de repente. Y aquí estamos, estamos para platicar, para soltar lo que se tenga que soltar. Lo platicamos un poquito fuera del aire. Esto es fútbol. Vamos a hablar de la pasión de Tigres, de lo bueno, de lo malo, de las cosas que nos han tocado vivir muy de cerca con el equipo desde hace ya varios años. Y bueno, acá estamos ya listos para darles saludos a toda la afición felina. No, gracias a ti, gracias a ti por tomarte el tiempo y por compartirnos un poquito de ese tiempo. Como quiera estar bien saturado, como quiera, con todo lo que haces. Aún así, y creo que por ahí vamos a empezar. Porque si bien lo mencionaste, te tocó a ti, que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo llegas a Multimedia de tu vida, pero te tocó a ti una época donde empiezas a cubrir a Tigres, en una época donde, digamos que fue la primera etapa del Inge Rodríguez como presidente. 2001, 2000 más o menos. Sí. Y era una etapa donde empezaba así y luego vino acá. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, una historia pues no tan buena. O sea, la verdad es que fue una historia donde venían jugadores, venían directivos, venían entrenadores, se iban. Y pues yo sé que tú llegaste a tener amistades o tienes amistades con ciertos jugadores. Y luego de repente, y a lo mejor tenías fuentes y luego la fuente se te iba. Y luego, ¿cómo era desde tu punto de vista, desde la manera de trabajo? Y también como aficionado, que si bien sé que te hiciste aficionado a los Tigres por un suceso ahí con Walter Gaitán, que vamos a lo que puedas platicar aquí también. Ahorita lo platicamos también. Pero también eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, tú como reportero, cómo era conseguir una fuente y de repente hoy a tu fuente se fue? Sí, mira, comencé con Tigres a cubrir la fuente un poquito antes del tema del ingeniero. Me tocaron los golpes fuertes, la verdad. En aquel momento no existían redes sociales, ¿ok? Entonces, conseguir información, imagínate nada más, no había WhatsApp, no existían los WhatsApp de repente. Entró justo en esa etapa, eran llamadas, era estar, era mantenerte dos, tres horas fuera de su asua. Me tocaron las épocas de Peckerman, de Manolo Lapuente, cubrir justamente toda esa situación de Daniel Guzmán, fue una situación muy complicada, muy complicada, donde Tigres se veía, fíjate que ahorita recordándolo, me tocó la etapa en donde festejábamos como periodistas poder entrar a una liguilla, porque el periodista tenía más trabajo, más exposición. Obviamente, si tus equipos a los que cubrías, pues les iba bien, ¿no? Y iban a estar en la liguilla del fútbol mexicano. Imagínate, eso era como que nuestro final feliz de la temporada, después de haber estado, ir a los entrenamientos todos los días, pasar lo que pasaba, no calificó, y no calificó, y no calificó. Entonces, esa fue mi etapa. Yo veía de repente a mis otros compañeros, también de multimedios, pero corresponsales en Guadalajara, en América, en Cruz Azul, pues obviamente que tenían mucha chamba, y nosotros decíamos, bueno, esa fue mi etapa, la verdad, inicial con Tigres, una etapa muy complicada, una etapa de noticias increíbles. De repente un día decías, oye, ¿cómo que se metió José Pekerman en la cajuela de un coche para poder entrar por sus cosas? A su a su a, ese tipo de cosas que no estaban. Entonces, esa fue la etapa difícil. Fue la etapa complicada, fue la etapa donde de repente se peleaban los jugadores, y te llegaba el rumor que en un entrenamiento se peleaban, tenías que confirmar la noticia, luego ibas al programa número uno, que era con Don Roberto Hernández Jr., a comentarle, Don Robert, fíjate que eso, bueno, tiene que confirmarla, porque Don Robert no quería decir, obviamente, ninguna noticia sin tener la certeza de que era, era una verdad. Y me tocaron muchas, 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 muchas malas. Esa es la realidad. Hasta que empezaron a llegar las buenas, las increíbles, las del primer título, las de los Lucas Lobos, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos, ¿no? Ahora sí a vivir lo que es ahora Tigres, lo que es este resurgimiento de Tigres. Yo me quedo con las primeras palabras del ingeniero Alejandro Rodríguez, que me tocó entrevistarlo cuando él llegó al estadio. Estábamos todos los reporteros esperando esta situación. Para nosotros era un cambio ya rutinario, ¿no? Habían cambiado directivos, habían cambiado entrenadores, habían cambiado jugadores. Y no es que no creyéramos en el proyecto del ingeniero, pero lo veíamos muy lejano que esto fuera a explotar tan rápidamente. Hay dos cosas que me quedo con lo del Inge. La primera fue en el primer draft del fútbol mexicano cuando él llega. Sale con nosotros y nos dice sin micrófono y sin cámaras. Muchachos, habían contratado me parece que a Damián y estaban por ahí por contratar a alguien más. Y nos dice, muchachos, a los reporteros que cubrimos la fuente allá en Cancún. Nada más les voy a decir que les van a faltar manos para apelarnos. Ya sabes que esa fue una de las cosas que me marcó mucho, que muchas veces se la comenté al Inge cuando quedábamos campeones. Inge, yo me acuerdo que usted decía eso y está pasando. Y la otra es lo que todos escucharon, ¿no? Cuando él llega dice, primero le voy a bajar el agua, la tenemos un poquito aquí. Ahora la vamos a llegar aquí, después aquí, hasta que el agua esté normal porque estábamos peleando el tema del descenso, ¿no? Ya eran otras cosas. Entonces, esa etapa de ahí para adelante, pues, fueron puras cosas bonitas, ¿no? Pasamos las feas, pasamos las situaciones complicadas hasta llegar a ser, oíste, tigres. Y vaya que pasamos cosas muy complicadas que hasta pareciera que esa era como que la costumbre o la historia de nuestro equipo, ¿no? Ver si podíamos calificar una que otra vez, ganar el Clásico. Ese era tu dulce. O sea, ganar el Clásico era el partido. Y luego si entrabas a la liguilla, pues, qué bueno. Y ahí vamos a aventar una moneda al aire a ver qué pasa, ¿no? Sí, a dormirte afuera del estadio para poder conseguir un boleto y todo. O los abonados, porque éramos abonados en aquel entonces. Sí. O ya las filas y las filas hasta afuera de Ciudad Universitaria. Ahorita, qué esperanzas que pase todo eso. No, no, no. Estaba una pinche locura. Sí, sí, sí. Era una locura total. Sí. O sea, la diferencia entre el Tigre de aquel momento, de los malos momentos, es muy diferente. Pero te digo algo, de repente siento que se extraña un poquito. Creo que el Tigre está, se acostumbró ya a ganar. Las nuevas generaciones ya se han acostumbrado a ganar. Y nosotros nos acostumbramos a no ganar. Y nos acostumbramos a disfrutar los pequeños, los pequeños, las pequeñas mieles que teníamos. Ganar el Clásico, terminar en la posición 8, hacer 20 y tantos. Me acuerdo que el límite o todos los directivos decían, nosotros queremos 25 puntos para arriba. Hoy estamos hablando que Tigre es un equipo para pelear 29, 30, 30 y tantos puntos, ¿no? Entonces, el Tigre es diferente con la nueva generación. Pero se extraña también ese Tigre, de repente, pasional de otra vanguardia, ¿no? Que peleaba con un incidente cuando su equipo estaba abajo, ¿no? Pues lo vimos ahorita en Clásula 2023. Por eso yo creo, percepción personal, esta octava estrella, este octavo título, me recordó mucho lo que tú mencionas. Un título, una liguilla inesperada, una final inesperada, un trofeo inesperado. 25 puntos, séptimo lugar general, tres técnicos. Hace cuenta que nos retornamos a aquellas épocas donde venía un técnico y no jalaba y venía el bombero y luego venía el otro y venía el otro. Claro, no se encontraba la fórmula. Exacto, y yo creo que, oye, en este momento, obviamente, así no estaba planeado. Es lógico. Salió. Por eso creo que eso, al menos a mí, me hizo recordar esa etapa que te vas a mencionar. Mira, hay dos torneos que yo no pensaba que Tigres podía lograr el título. El torneo del 2011, que yo estaba cubriéndolo, y este torneo. O sea, son torneos impensados. El del 2011 te voy a decir porque traíamos equipo, había talento, obviamente la defensa de hierro, todos los canteranos, todo este tema de Enrique Palos, el portero, el mejor portero, etcétera, etcétera. Porque le ayudaba mucho la defensa. Pero existía una incredulidad de que si se iba a terminar o no esos 29 años de espera, ¿ok? Entonces, eso es un título impensado. Y este. Y este. Yo creo que este cae repentinamente. Yo creo que el Tigre pensaba, si se da genial. Si se da, guau. Y si no se da, qué bueno. O sea, también el equipo estaba para darle vuelta a la hoja. Imagínate nada más, termina el torneo. Yo creo que todos estábamos pensando por ahí de la jornada 14, 15, qué va a venir, qué nos va a ofrecer la directiva del otro torneo, porque eso está perdido. De repente cambió la percepción muy rápido. Y por eso es el torneo, o la estrella, que llega sorpresivamente, ¿no? Y culmina con un campeón de campeones. Y entonces todo cambia, toda la visión cambia de este Tigres. Ya no ves tan necesarios los cambios y cierta percepción que hoy tenemos. Pero tanto el 2011 como en este último, yo creo que han sido, fíjate, lo que son las cosas, el primero y el último, ¿no? En medio, yo creo que los que se ganan en medio, todos veías posible que Tigres podía labrar una estrella. Pero en el primero y en el último, había algo que te hacía un poquito dudar. Sí, yo creo que más que dudar, era como que era la ilusión. Volvió la ilusión de, porque en el 2011, no, paso a paso, vámonos despacio, primero cuartos y luego semis y luego la final. Igual acá, oye, que el repechaje, ¿por qué lo ganaste? Contra Toluca. Y bueno, nos van a meter acá. Contra el Monterrey, no, ya el de los 40 puntos, el mejor equipo. Y la final contra el Guadalajara, el 2017, clausura, ya no la hicieron, tranquilo, vámonos despacio, porque por ahí puede pasar otra cosa. Claro. Y como se dio la final, o sea, insisto, creo que ahí, al menos a mí me hizo recordar ese aficionado que se ilusionaba con aquella, que llegara a una liguilla y ver qué pasaba. Sí, sí, sí. Y a las nuevas generaciones, pues, creo que pudieron entender lo que nosotros entendíamos, o lo que nosotros aprendimos a vivir de este equipo, ¿no? Totalmente. Que le íbamos a este equipo, no porque era campeón. No, claro. ¿Por qué le fuiste a todos los Tigres? Por, justamente por, bueno, la anécdota esta de que mencionaste, Walter Gaitán, yo empiezo cubriendo a rayados por accidente, meramente falta un compañero, yo iba entrando a multimedios por ahí, era redactor, y repentinamente falta un compañero y literal me mandan al cerrito. Nunca había agarrado yo un micrófono, me acuerdo que la primera entrevista que hice, o la primera pregunta, porque no fue una entrevista, metí el micrófono y le pregunté a Walter Erbiti, era un día que abrieron las puertas del cerrito entonces, y yo vi lo mágico que era que alguien te respondiera alguna pregunta si tú tenías un micrófono. Ahí me empezó a apasionar mucho la situación, obviamente, fuera de los colores, me gusta mucho el fútbol, entonces que un futbolista, generalizando quien fuera, te respondiera alguna pregunta, pues imagínate, era algo como que, wow. Después paso, cubro un poquito rayados, y me, como al año rápidamente, me empiezan a poner la fuente de tigres, en ese entonces estaba Víctor Manuel Hernández, un gran maestro, la verdad, de la reporteada, impresionante, le aprendí, le aprendí mucho, de esos periodistas de antaño, de esos periodistas que olfatean la noticia, te digo, no, no existían redes sociales, no había nada, y era impresionante como él podía o leer eso, ¿no? Le aprendí mucho a Víctor, y empiezo yo, en conjunto con Víctor, a cubrir tigres. Era, digamos que apasionado al fútbol, me gustaba mucho el fútbol, había cierto indicio a tigres, pero te mentiría diciendo que desde niño fui al estadio, eso no. Empecé a entender un poquito al tigre, empecé a entender un poquito al jugador de tigres, y empecé a entender un poquito la institución. Era muy diferente cuando yo cubría Monterrey que tigres. El aficionado rayado es diferente al aficionado tigre. Siento que el tigre, no sé si la palabra es así, pero es un poquito más luchón, es más de barrio, es ese aficionado que va progresando día con día, que intenta que se cae. Y el aficionado rayado también tiene mucho mérito, ¿no? Porque ha pasado, pero ellos, ellos siempre fueron como que, no sé, como que el aficionado más de la zona tech, este, un poquito más diferente, más familiar, etcétera, etcétera. Entonces empiezo un poquito más a entenderme con el tigre, y me empiezo a encariñar con los colores de tigres, al grado de apasionarme tanto que me encantaba. O sea, yo no lo veía como trabajo, ir a cubrir todos los días, todos los días, todos los días. Estaba muy pequeño, la verdad, era como que me hacía para atrás con los jugadores, no lograba ese contacto, no entendía cómo una persona, un periodista, pudiera sacarle plática a un jugador. Entendía el tema que a lo mejor ellos pensaban que le sacabas plática para sacarles información, entonces me mantenía muy prudente en ese aspecto, y empecé a viajar con tigres. Entonces empecé a viajar en sus mismos aviones, a cubrir, empecé a viajar, etcétera, pero tenía como que esa parte muy ahí olvidada de poder platicar, ¿no? Bueno, un día en un vuelo, yo creo que incluso Walter no sé recordar porque nunca lo he platicado con él, yo estaba muy pequeño, y en un vuelo me parece que era una interliga, que veníamos de regreso ya a Monterrey, me toca sentarme con Walter Gaitán. Obviamente Walter Gaitán era la figura de tigres en ese momento, era el Walter top, es como decirte si hoy en un viaje me regresan de dos, tres horas con Guiñac, ¿no? Con el único que tienes que platicar es con Guiñac. Veníamos serios y repentinamente empezamos a platicar de cosas de la vida, yo creo que él encontró el momento perfecto para poder platicar con alguna persona de ciertas cosas de su vida personales, él tenía mucho la religión de cristiano y empezamos a hablar mucho de eso, empezamos a hablar de la vida, lo noté un poquito intranquilo por ciertas cosas, me contó algo, le conté algunas situaciones personales y nos bajamos del avión, creo que él fue así, fue como que me contó algo así, lo vi muy buena persona y regresamos y nos toca el clásico en el Teca, aquel clásico donde mete Walter Gaitán una volea de pierna derecha en el lado de la herradura de la adicción y a mí me toca estar... La época de Mario Carrillo. Sí, es correcto, me faltó mencionar a Mario Carrillo, ahorita te digo todas las anécdotas que tengo contados. Entonces mete el gol Walter Gaitán, que no fue relativamente, digamos, hace mucho, o sea, fueron que te gustan 15 años por ahí más o menos. Yo ya seguía Tigres obviamente, pero ves al jugador y lo entiendes cuando mete ese gol, voltea donde estoy yo, hace algo así, yo sentí un, puse un sentimiento muy cabrón en el hecho que dije, esta es la persona que se sentía así, y lo que le puede causar un gol a él es algo impresionante. Y de ahí empecé como que a meterme un poquito más, apasionarme un poquito más con los colores de Tigres. Es muy difícil no ser parte de ellos, aunque tú seas periodista, pero estar viajando, comiendo a los mismos hoteles, yendo a las pretemporadas, haciendo esto, el otro, y ver que no le salen las cosas de repente como decir, cabrón, me siento tan parte que también sus triunfos son mis triunfos. El hecho de yo haber estado lejos de la familia 15, 20 días, un mes, de estar siguiéndolos, de levantarme temprano, de hacer la nota, de seguir, etcétera, y que no sean las cosas, entonces empecé a entender un poquito de otra forma el fútbol. Nunca fui un, y no lo soy todavía, alguien que intente buscar la nota con un jugador. De hecho, me he perdido muchas notas por priorizar alguna amistad o algún, no sentimiento, sino algún profesionalismo, como decir, me estás contando esto, me estás abriendo tu casa, me estás abriendo tu mente para yo no decir esas cosas. Entonces, se me escaparon muchas notas, supe muchas notas, las vi en otras partes, platicaba con mis jefes. De hecho, mañana va a salir esto, sé quién dijo esto, para que sepas que yo ya lo sé, pero no la vamos a sacar. Tengo un compromiso con ellos, no lo vamos a sacar, ok. Entonces, me fui envolviendo tan rápido, tan rápido, tan rápido, que ahí está. O sea, terminé apasionándome mucho con Tigres, a pesar de que hoy no voy al día a día, porque así lo elegí, ya mi carrera ya es un poquito diferente, estoy más en la tele. Pero bueno, siendo hoy, creo que incluso esa pasión ha desbordado, porque tenía que cubrir un juego de Tigres como periodista. Yo duré como 10, 12 años sin ir al estadio como aficionado. Y era frustrante, porque de repente estabas escribiendo en el palco y ok, gol, pero tengo que escribir esto, un campeonato, pero tenía que correr a mandar la nota. Hoy disfruto diferente, Tigres. Hoy voy al estadio, hoy me echo la chela, hoy llevo a mi familia, hoy veo al aficionado. Y esto es bonito, porque es diferente. Bueno, pues es la evolución, la evolución del periodista, del periodista de banqueta, vamos a llamarlo, allá a ser el comunicador de, el que te comunica la nota, el que da la cara, de que con información de, te digo que esto. Sí, sí, sí. El tema de fuentes, fíjate que ahorita que decías... Porque pues tiene muchos amigos que son... Tengo muchos amigos. Que son jugadores, o exjugadores actualmente. Tuve muchos amigos, tuve otros que no, que fuimos buenos, digamos, ¿cómo se le puede decir? Tuvimos una buena amistad en su momento y que cada quien... Yo llegué al punto de ir a los compromisos sociales de ellos, ya era un tema más familiar. Conocí a las familias de muchos jugadores en su momento, a las esposas, nos juntamos con esposas. Hicimos muchas posadas en mi casa, que es tu casa. Muchas gracias. Muy familiar el tema, te mentiría si dijera otra cosa. Hicimos posadas en la casa, repentinamente se quedaban a dormir, porque, oye, aquí me quedo, de aquí me voy a suazo, así claro. Entonces, era muy estrecha la relación, ¿no? Y sigue siendo muy estrecha con algunos muy buenos amigos que dicen en el fútbol. Pero siempre existió esa situación de mantener el margen, de hecho no hablar mucho de fútbol. Sí hablábamos y era padre cuando tanto los jugadores como yo compaginábamos en una noche y podíamos hablar de mi profesión y de su profesión. Intercambiamos puntos de vista. Entendí el fútbol de manera diferente. Claro. Esa es la realidad también. Entendí al jugador. Entendí el esfuerzo del jugador. Entendí la presión del jugador. Entendí qué y no y por qué no podías hacer ciertas cosas. Entendí el sufrimiento del jugador. Me tocó ir muchas veces con amigos que se lesionaban seis, ocho meses, un año. Y la frustración que era para ellos estar de repente tirados en su casa sin poder mover una rodilla o sin poder salir o queriendo jugar. O ya llegó este jugador. Te van a ganar el puesto y necesito echarle un poquito más. Que se cambiaban de equipo. Se me cambió el contrato. O sea, ese tipo de cosas es frustrante. Y yo creo que hoy en día el jugador que se mantiene longevo en el tema de cualquier equipo, pues son pocos, pero son muy valiosos. Sí, porque a veces, y sí, tienes razón. Ya después de que empiezas a incursionar en medios de comunicación masivos o medios digitales y todo. Y no me acuerdo qué día lo tuiteé. Cuando Igor sube una fotografía a su Instagram abrazando a su esposa y a sus niñas, ¿no? Ajá. Que tienen la gorra de los tigres, pero está, o sea, no se le ve la cara y se le ve a una de sus niñas como en llanto, ¿no? Y es donde a veces dices, a veces nos olvidamos, que son personas que también, pues, tienen, están en riesgo de perder su chamba por X o Y razón. Claro. Y a lo mejor ya te habías establecido o habías comprado casa. Sí, sí, sí. Y luego, no, pues ya no, porque viene un cambio de, lo que tú quieras, humana. Sí. Y a veces nos olvida toda esa parte, ¿no? Sí. Fíjate que, que a mí me encanta el show y la televisión es show. Ajá. Este, es periodismo también. Sí. Pero cada quien tiene su periodismo, ¿no? Y yo, hablando de Igor, yo le aplaudo mucho todo lo que sucedió, todo lo que hizo. En Twitch. El tema de, de mitómanos, todo eso, eh, eh, fíjate que, que me gusta eso. O sea. Este, ese contrapeso. Hay dos partes, hay dos partes. Siempre. Hay, y es lo que la gente tiene que entender, el jugador tiene que entender, y nosotros tenemos que entender en esa parte del jugador. Ajá. Eh, o tengo que entender, porque no voy a hablar por los demás. Entonces, a mí me gusta que vean las dos partes. Eh, la parte, eh, de repente cómica, la parte, eh, chicharrón, como le llaman ahora, la parte de entretenimiento, la parte periodística, la parte profesional, la parte de trayectoria. Nosotros tenemos también esa parte, ¿no? Eh, hoy se diversifica mucho eso y ponerlo en una sola cápsula es algo bueno. Bueno, y el jugador, como Igor, como Nahuel, como muchos que lo hacen. A mí me gusta esa parte. Y creo que, que no, que tampoco tenemos que medir con esa vara de decir, este, bueno, pero bien que estás en el Twitch o bien que estás acá. No, 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 son dos partes. O sea, como nosotros también tenemos las dos partes, ¿verdad? Entonces, eh, justo hablando y recapitulando un poquito el tema de la foto, sí, eh, pega, pega porque, eh, al final de cuentas es, es un jugador, es una persona, eh, llegó a ser o llega a ser un personaje con todo lo altruista que quiera ser, pero también está esa, eh, esa parte que tenemos que respetar, eh, el, el, el no burlarnos de esos cambios, ¿no? De la familia, de los niños, de lo que pudo haber sentido él, eh, en su momento de ya estar arraigado, porque al final de cuentas, dentro de, de, de Tigres, yo creo que era de las personas que se iba a ir ganando poco a poco a la, a la gente, ¿no? Porque de su forma, ¿no? De alguna forma de sus partidos. Entonces, sí, le tocó, pero el jugador tiene que estar preparado en esa parte también mental para poder, pues, salir de, de cualquier bache, de cualquier situación. Y porque al final de cuentas, pues, eh, él, él puede ser tú, puedo ser yo. Sí. Entonces, echamos en las chambas de que tú sabes que está aquí. Claro. Y a la madre, o sea, y, bueno, a buscarle y todo, y ahorita que, y como están sufriendo los jugadores, oye, que si el mercado, que si abre después, que si abre antes, desfasado, o sea, todo, pues, si lo equiparamos a nuestro nivel. Sí. Pues, es como que, oye, pero la chamba, y si luego ahora, y tengo que buscar, y que acá, y las entrevistas, y todo, y cuánto tiempo, y acá, y, o sea, es, es complicado. O sea, también hay que entender esa parte, ¿no? Bueno, que, y sobre todo ahorita que mencionas en el tema del entretenimiento. Sí. Eh, a veces como que, este, está con madre a veces como, 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 como a veces somos tan doble moral. Sobre todo algunos, algunos colegas tuyos, no digo compañeros, sino colegas, que son, que son unos que se quejan de que es que el exfutbolista, te dices, tú cuando jugaste fútbol, pues ahora, pues nada más voltealo, o sea, porque, porque tú estás criticando a un futbolista que está intentando hacer lo que tú haces. O sea, es, porque son, o sea, porque tú crees que existe esa doble moral, o es, o es simplemente, o es el celo de la profesión. Mira, eh, yo creo que la, la televisión es como una taza, ¿no? La puedes llenar del mejor té, o del mejor café, o la puedes llenar de, de orines. Este, esa es la verdad. Hay una línea muy delgada que tenemos que respetar, que es, en mi punto de vista, la línea familiar. De ahí para allá, lo que quieras. Este, la doble moral, el, el hecho de echarle un jugador o no, eh, pero yo creo, yo siempre he dicho que, que la familia es sagrada, ¿no? Siempre. Y, y, y en cierta forma también, o sea, yo, yo me presto, que me rayen la madre y todo eso está bien. Ajá. Este, pero ya pasar un poquito más allá de irte, a lo mejor con los hijos, etcétera, etcétera, yo creo que esa es, esa es mi línea en el tema también de jugadores. Yo puedo decir, hacer, yo tengo, al final de cuentas, eh, unos colores muy marcados, entonces tengo que estar, eh, pues ahí haciendo, eh, ese tema de, de periodismo, de show, de televisión. Pero estoy de acuerdo contigo, de repente, eh, la doble moral, pues no, no ayuda, ¿no? Pero, pero le gusta a la gente. Yo creo que es lo que mantiene, mantiene viva muchas veces la, eh, la televisión. Yo creo que hoy en día el jugador se gancha más también. Eh, hay muchos jugadores, o exjugadores, o deportistas que hoy están de este lado, y me da mucho gusto, porque te voy a decir algo, difícilmente nosotros vamos a estar de aquel lado ya. Ajá. Es más fácil que el, que el deportista, el futbolista retirado, venga, agarre un micrófono y exponga, que a mí se me hace, eh, dentro de, de, de la televisión, lo mejor que ha pasado. Esa es la realidad, sin algún celo. Yo nunca voy a decir, si yo llevo diecinueve años en los medios, ¿por qué va a haber hoy un exfutbolista que tiene seis meses? Claro que no, porque al final de cuentas, él tiene la capacidad para hablar de fútbol, ¿no? Este, y qué bueno, habrá gente que hable bien y gente que hable mal, y cada quien vamos a rascarnos con, con sus propias uñas para, para hablar de fútbol. Este, pero, pero hablando justamente de eso, entonces es, es, es más sencillo, eh, que, que el, que el jugador venga para acá a hablar, que nosotros vayamos, eh, para allá hablar. Y después, pues hay otras cosas que show, ¿no? Me, me ha tocado mucho, muchas, muchas, muchas personas que dicen, oye, es que no aguanto al, Aldo Rodríguez, este, no aguanto, eh, Aldo Farías, no aguanto, eh, Tigres y Rayados que no aguantan. O sea, no aguanto, y ahí Ramos, no me lo traigas, este, pero bueno, somos personas y somos diferentes, entendemos bien el tema, si nos ganchamos a veces en la televisión entre nosotros, esa es la realidad, a veces afuera de, fuera de cámaras también nos echamos, y nos tupimos, y nos whatsappeamos, y nos burlamos, y nos salimos de los grupos, porque no nos gustó, pero es parte de, ¿no? O sea, esta ciudad se mantiene viva con eso, insisto, sin, sin llegar a cruzar una línea, eh, personal, personal, o, o agredir ya personalmente, cuando andamos en la calle, o, o agredir al jugador, bueno, yo creo que todo se vale, ¿no? En esta jungla del fútbol regimontal. Esta jungla pinche. Sí. Le llamaré a mi querido Rudy, que le mando un abrazo. Y hablando de entretenimiento, que si bien tienes razón, el entretenimiento, el deporte es un, debe, para nosotros, es un, debe ser un entretenimiento. Por eso, cuando pasa lo de la violencia y todo esto, que es que los medios, no, 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 o sea, los medios no tienen nada que ver, eso es un entretenimiento. Ajá. Y que lo puedes o no lo puedes consumir. Totalmente bueno. Así de sencillo, ¿por qué? Porque lo acabas de mencionar, el jugador ahorita se engancha más, y se engancha más ahorita, porque están las redes sociales y de repente ve que a multimedia, RG, la deportiva, te dice, ok, y Corley, y se engancha más. Antes, era una mala televisión, y si veían, a lo mejor después de ver una película y ni se enteraban hasta el día siguiente, ah, pinche madre, salieron en el periódico. Claro, en el periódico. Ahorita, a los cinco minutos que dices algo, ya salió y se va, y explota, y luego hasta las exjugadoras, las jugadoras de Tigres ya empiezan, bueno, es otra cosa, pero bueno. El punto es que esto es un entretenimiento, y es como que se debe de entender, pero hay de entretenimientos a entretenimientos, como por ejemplo lo que pasó en esa final del 2017, la final regia, que a final de cuentas tú lo hiciste por cubrir, porque es tu profesión. Claro. Lo hiciste porque es tu profesión, y nos trajiste unas tomas muy íntimas. Sí. O sea, un entretenimiento, ahora sí que apto para toda la familia, ¿no? Un entretenimiento bonito. O sea, la otra cara de lo que significa, de lo que es el máximo triunfo, en este caso en el deporte, pero en el máximo triunfo de la vida. Sí. Y que lo sigo, y me sigue apasionando, ese es el Jair Ramos, de hecho. El Jair Ramos es ese, el Jair Ramos es el reportero de campo, el Jair Ramos es el que busca innovar, el Jair Ramos es el que busca traerte a ti como espectador, algo que difícilmente vas a poder ver. A ver, en esa final fue todo planeado, pero no planeado para el Beto, ¿ok? Fue planeado, te voy a explicar un poquito, mira. Sí. A mí siempre me ha gustado estar, digamos, proponiendo un poquito. Un día antes, yo propongo a Multimedios el poder llevarme una GoPro al estadio, y yo tenía una acreditación de cancha para grabar ciertos aspectos en otro ángulo, ¿no? De esa final. Grabé muchas cosas con esa GoPro, traía una pechera, traía una para ponerme acá en la frente, obviamente en la mano, grabé mucho color, estuvimos grabando mucho color. Cuando lo más, lo que más te causa como que ese apasionamiento y esa energía y esa adrenalina es el improvisar. Me encanta improvisar, me encanta ver un escenario como película y de repente decir qué voy a hacer, qué voy a grabar, quién está llorando de este lado, quién no está de este lado. Entonces, cuando veo que el árbitro va a pitar el final de esto, es todo un protocolo, ¿no? O sea, se empezó a planear desde un día antes, carga las pilas, que no se te acaba la pila, checa la memoria de la cámara, pues toda una situación, ¿verdad? Para llegar al momento justo que tú esperabas que se diera y que no sabes si se va a dar. Entonces, imagínate, toda la película que recorrí, el final estaba perfecto, ¿no? Claro. El final era, se va a dar el campeonato de Tigres y puedo tener ciertas imágenes. Nunca había estado yo en una final en cancha, nunca. La verdad es que yo no sabía los reglamentos, lo que todos vemos y si te pregunto a ti, seguramente no vas a saber quién ingresa y no. Cuando tú ves un partido y pita el árbitro, tú ves que gente entra a la cancha, ¿no? Claro. No había un reglamento específico, al menos, que yo haya visto en donde nos dijeran no puedes estar en la cancha, al final del partido, etcétera, etcétera, ¿ok? En resumen, yo no sabía qué se podía y qué no se podía hacer, qué podía y qué no podía grabar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando pita el árbitro, se ve en esas imágenes donde yo voy corriendo, incluso algunos compañeros hacen lo mismo cuando pita el árbitro y no lo vi mal. Voy corriendo y el primero que veo es pues esta imagen de Rafa Carioca, sentado, tirado, orando, viendo al cielo, yo no estaba viendo qué estaba pasando con Rafa. Hice este movimiento y me volteé para ver qué seguía. Entonces, cuando escucho a Rafa que termina, el que sigue, después fue Torrenilo, y termina Torrenilo y el que sigue, el que sigue, el que sigue. De repente me agarran del hombro, el comisario de la Federación Micanal de Fútbol, y me estruja y me avienta y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le digo, pues grabando. Todavía era ingenuo. En teoría no se podía. Le digo, pues grabando. Es que no puedes grabar aquí. Ok, no sabía. No sabía que no se podía grabar. Me salgo ya. Viene la policía. Me agarra. Me estrujan. Me avientan casi a patadas. Al final, aprovecho, la verdad, para agradecer a la gente del Club de Fútbol Monterrey, en especial a Emerson, que todavía sigue ahí, que fue de la gente que paró. El Club de Fútbol Monterrey a la policía, el trato que me estaban dando. Tranquilos, ¿qué está pasando? Nadie sabía qué estaba pasando. Le explican y dice, ok, déjalo ir por su pie. Entonces, salgo yo del túnel, donde me sacan literalmente, pues, del estadio. Yo pensé que iba para la calle. Y me dicen, pues ya, salte. Hasta aquí no puedes ir. Y para sorpresa mía, salgo y camino y salí al vestidor de tigres. Entonces, pues, ahí podía estar. Entonces, ahí empecé a grabar otras imágenes. Después estuvimos en vivo para el programa POS. Todo esto con la adrenalina. Yo no había visto las imágenes que había grabado con la GoPro. Ni nada. Terminamos un poquito la transmisión. Me dice, ahí renta el canal, para que vacíes el material que traes. Y ver qué podemos utilizar, ¿no? Cuando llego y empiezo a ver el material, dije, wow, qué impresionante. Ese es el momento del jugador. Si tú lo ves arriba y ves a alguien hincado, pues, dices, ok, está celebrando, está orando a Dios, ¿no? O a sus creencias. Pero cuando ves una imagen tan cerca, literalmente como de película, pues, te quedas con eso. Y después, pues, supe que Torreniló, en ciertas pláticas de la iglesia, utilizaba ese fragmento. Se hizo muy viral. Me gustó que esto sucediera porque, insisto, por la gente. Porque mi chamba y mi trabajo es llevarles a ustedes algo que no puedan ver. Y esto pasó. Después, en la final de Pumas, la final de Pumas anteriormente, ya había hecho algo parecido. Pero con Israel Jiménez. Lleva una GoPro también. Él se puso un... Cuando quedan campeones, corro con él. Y me dice, somos campeones. Yo me llevo muy bien con Israel. Somos campeones. Y antes de abrazarlo, le digo, levanta las manos, Israel. Y me dice, ¿por qué? Y le pongo una pechera, es el abroche, le pongo rec. Nos vemos al rato. Y me dice, ni me vas a entrevistar, güey. Ni me vas a felicitar, ¿o qué? Ahorita te felicito, dale, corre. Y yo empiezo a hacer las entrevistas. Aquí me gustó también mucho, por ahí está el video. Israel empieza a grabar, empieza a grabar con la pechera, a saludar a todos. E ingresa al vestidor de Pumas. Y él trae la pechera puesta y un niño se acerca. Y un niño le dice, ¿cómo tiraste el penal, güey? Se escucha literal en este. Y dice, Israel le dio un calambre cuando iba a tirar el último penal. Y cuando le da el calambre, pues, anota el gol y empieza a decir esto. En esa charla. Al final se... O sea, se notan en Tigres que hay alguien con una cámara que no es. Y la pagan, salen y me la dan. Y había toda una bronca fuera del vestidor porque a Televisa no lo dejaban pasar al vestidor. Que era el dueño de los derechos. No lo dejaron entrar al vestidor de Tigres a grabar lo que yo al final de cuentas había grabado. Pero no se había dado cuenta. O sea, nadie que yo había ingresado una cámara. Salen, yo veo que se están peleando. Entonces, no, no te vamos a dejar entrar y todo. Y yo agarro mi cámara y ahí nos vemos. Y fue lo mismo. Llegué al hotel, empecé a ver las tomas. Y fueron unas tomas muy buenas. Insisto, una planeación, una ejecución. Todo esto con miras a que la gente pudiera disfrutar de esos momentos icónicos de Tigres. Es que a final de cuentas eso es lo que todo, o sea, porque yo lo veo así. Y esto también enseñado por Roberto Náez Jr. a Roberto Náez Barosio. Todo es una película, una serie. Todo, o sea, todo entretenimiento, todo el torneo, toda la liguilla, los comentarios y todo. Llevan a la culminación de algo. Ya sea un título o la eliminación y crear más contenido y contenido. Porque a final de cuentas eso es. Eso es. Y si lo llegamos a ver, si nosotros como aficionados empezamos a aprender, si es que es válido decirlo así, si empezamos a aprender, a verlo como lo que es, creo que pudiéramos cambiar un poquito nuestra percepción hacia el fútbol. Si bien es un sentido, es un sentimiento de pertenencia. Ajá. Pero a final de cuentas es, para nosotros es un entretenimiento porque estás pagando por un espectáculo. Claro. Y estás prendiendo la televisión o poniendo en YouTube cierto contenido para, porque es un entretenimiento. O sea, tú lo estás viendo, lo estás escuchando porque te gusta. Sí. Bueno, quiero pensar porque te gusta, porque de repente, o para molestar, o sea, para luego decir, no, es un pendejo, lo que tú quieras. Claro, claro. Pero lo estás viendo por alguna razón, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eso es, eso es, ese entretenimiento. Hay miles y miles de paisanos, de aficionados que esperan ese entretenimiento en Estados Unidos, por decir que no pueden venir. Ahora, ¿qué pasó con el campeón de campeones? Muchos aficionados que tengo el gusto de conocer por allá y lo ven como eso, lo ven como entretenimiento, lo ven como su pasión también, pero saben que es el momento para poder distraerse. Muchos aficionados en Estados Unidos que esperan para ver, hacer la carnita y poner la televisión porque no pueden estar en un partido de tigres. Y al final de cuentas, el fútbol es eso, ¿no? O sea, el fútbol, el fútbol es un fenómeno social que no nos tenemos que olvidar que al final de cuentas es una, es un escape, ¿no? Para el ser humano de poder disfrutarlo, entretenerte, pero no para poder ir a hacer violencia o hacer otro tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, creo que el aficionado regio es muy carrilla, el aficionado regio es muy llevado, el aficionado regio es así. Pero aunque hemos tenido episodios tristes de violencia, creo que la mayoría del tigre y la mayoría del rayado sabe o tiene cabeza para entender eso, ¿no? Sería muy difícil decirte que podemos sobrevivir sin carrilla, al contrario. Creo que todos queremos llegar con el compadre y decir, te voy a ganar el clásico, te voy a apostar o marcarle y decirle, esa es la verdadera carrilla, eso es lo que nos gusta. Definitivo, el detalle que yo veo es que, no sé, como a lo mejor porque ya hay más ojos viéndote o más, digamos que más herramientas para tirar esa carrilla, siento que la gente se está enganchando de más. Hay mucha gente que se engancha de más. Sí. Y luego vienen estos insultos íntimos o personales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ayer estaba viendo, fíjate. Porque ahorita yo vi que estabas tuiteando algo, que tu mami y tu papi van al Monterrey y tú, en buena onda, espero que les vaya bien. Y luego veo la registra de comentarios, papá, 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 pumí, pumí, que tú y la chipe, espérame, carajo, o sea, no sé si lo tuiteaste sarcásticamente, no creo porque me sonaste mamá y papá, tu mamá y tu papá. No, 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 oye, me tocó ver en Cancún, estaba ahí con él, ahorita te voy a leer unos mensajes, a ver si me salen aquí, que ayer estaba viendo y dije, madre mía. ¿Que te llegaron a ti? Sí, 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 o sea, me llegan todos los días, rayadas de madre, donde vives, cosas así, ahorita, aquí se están cargando, ahorita te lo voy a enseñar para hablar de eso. Fíjate que estábamos en Cancún con la familia, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis niños y nos tocó el partido de ida, el clásico, partido de ida, ahora en esta liguilla. Mis papás son muy futboleros, son, mi mamá es, es de rayada de madre y de, se sabe todos los nombres y se compran las semillas, se compran las semillas mis viejos y se ponen a ver fútbol ellos solos y ya andábamos muy cansados ese día por los niños, ya sabes, en la mañana, en la playa, que naden y todo ese pedo. Y tenemos dos cuartos, entonces dice mi esposa, mi amor, tengo que cuidar a los niños, ya andan súper full, yo sé que quieres ver el juego, pero ¿cómo le hacemos? Le dije, no, pues me voy al cuarto de mis papás. Y mi esposa es aficionada, pero, pues, no al grado de ver todos los juegos, ¿verdad? Y obviamente ahorita como mamá, pues, pues menos. Entonces estaba como que, bueno, sí, velo con tus papás. Y tus papás lo van a ver. Claro, mis papás traen semillitas de Monterrey. Mis papás se llevaron semillas para ver el partido ese día. Entonces me fui a su cuarto y yo estaba tras ellos adelante y los grabé ahí porque se me hizo muy bonito cómo los dos estaban gritando y haciendo y todo esto y comiendo semillitas y todo esto. Y anota el gol. Maxi. Sí. Y fue una fusión, o sea, fue todo esto. Lo viví muy bien, pero sí, ellos son muy rayados. Son de toda la vida. Aunque no fueron tanto al estadio, siempre siguen al Monterrey y lo siguen siguiendo. Y esa es la lucha que de repente hemos tenido. Obviamente ellos siempre aplauden cuando Tigre le va bien, siempre aplauden cuando yo tengo trabajo. Y sí, mis papás son rayados, no es madreada. Y sí se enojan. Entonces por eso puse, ojalá que este semestre sea bueno para que ya no tengan tanto enojo mis padres. Pero pues, ¿levantaste ámpula con eso? Sí, oye, sí, ¿cómo no? O sea, levantaste bastante ámpula y dices... Y es a lo que voy. Yo creo que a raíz de que ya hay más exposición a las cosas que se hagan o que se dicen, creo que eso es lo que provoca que la gente se pueda enganchar de más. Porque antes era, pues sí, nos vemos y me tiras la madera, me marcabas por teléfono y si no, te contestaba y si querías y si no, pues no. No había aquel WhatsApp o que acá el mensaje de texto te daba hueva, aparte te cobrabas y tenías prepago, o sea, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces era de que, no, pues ya, pasaba. Y a lo mejor el día siguiente en el chambe y después, pues, a ver redes sociales. Pero ¿sabes qué? Te digo algo muy verdadero. Dímelo. A mí me encanta. ¿Qué? ¿Que te rayas la madre? Sí, sí, me gusta, me gusta. O sea, no es un tema así como que me gusta el dolor o ese tipo de cosas, pero el dolor sentimental. Pero a mí me gusta, yo puedo cenar con mi esposa enseñándole los mensajes, comiendo y carcajada a los dos. Pues, qué bueno. Porque existe un tema, existe un tema. Y creo que si lo tomamos con responsabilidad, incluso puede ser hasta bueno. El aficionado necesita descargarse. El aficionado, somos de repente su bote de basura, ¿verdad? Insisto, mientras no cruces la línea. Si no cruces la línea y me rayas la madre, me dices esto y me dices pelón y me dices no sé qué, y me dices frentón y me dices lo que quieras. Hay pocas situaciones que me pueden calar. Este, y me río, y me río y muchas veces yo no le respondo de mala manera. Tuve, creo que ayer o antier un tuit de un rayado, que algo puso, me ofendió de alguna manera. Y me meto y veo que me sigue. Entonces le digo muchas gracias por seguirme. Dios te bendiga. Y me responde él, Yair, Dios te bendiga. Esas son las situaciones, ¿no? Esas son las situaciones. Eso es, somos su bote de basura. Al contrario, yo diría que nos utilicen más para esto. Yo hago mi chamba. Si te causa algo, bien. No cruces la línea, porque yo no la voy a cruzar contigo, ni con tu familia, ni me voy a meter a tu perfil para ver si tienes familia. Y entonces decirle cosas. No, 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 eso no existe. Este lado no existe, ¿verdad? Pero eso es lo padre. Y te lo prometo. Después llegamos a, le he dicho a mi mamá, más de una vez, mamá, no responda a los mensajes. Porque luego mi mamá de repente se pone a responder ahí en Facebook. Bien que lo ves y que no sé qué tal. No, 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 déjalos. Y de repente le cuento, vamos a casa de mis suegros. Y mi esposa le dice, mamá, fíjate que ahora le dijeron esto a Yair. Y empezamos a reírnos por algo que, que bueno, eso es la vida, ¿no? Al final de cuentas. Te digo, mientras no exista la situación de ya verme en la calle, y quererme golpear o viceversa, pues eso es, ¿no? Creo que somos el, el, el bote de basura y hay que utilizar. Después existen los programas de que si nos quieren ver bien, si nos quieren ver, pues está bien. Nosotros peleamos con un, primero, con no quitar lo que eres, ¿no? O sea, si Yair Ramos está ahí, Yair Ramos va a ser así. Por algo estoy ahí, funciono quizás, pero yo no puedo ser otro Yair Ramos porque la gente diga, ¿no? Si funciona la, a la empresa, nos dan buenos números y a mí me gusta hacerlo, pues así voy a seguir, voy a seguir siendo, ¿no? Y así son mis compañeros, ¿no? Este, y tenemos buena, buena audiencia tanto el sábado como el, como el domingo. Algunos, te digo, nos reen la madre, otros nos aplauden, pero estamos en esa, en esa situación mental. Y sí. Está cabrón, ¿eh? La verdad es que está cabrón porque, nah, pues que me meten la madre y si les contesto, pues yo les contesto. Pero bueno, y también mi esposa me dice, ya, y yo dije, no, pues es que está cabrón. Pero bueno, pues yo creo que es parte de una madurez que quiero pensar, ¿no? Que todavía el caramito ya no me llega, pero espero que me llegue, pero me llegue pronto. Y hablando de, de esos botes de basura, me llamó la atención ahorita que platicaste esto, que Peckerman entró en una cajuela por sus cosas, güey. Claro, claro. Mira, hay varias anécdotas que te voy a contar aquí. Yo la de Mario, yo me sé una de Mario Carrillo, que ahorita te la cuento, que a lo mejor ya te la sabes. Ándale, ahorita me la cuento. Mira, hay varias, te voy a contar dos, una de Daniel Guzmán, una de Peckerman. Ah, te voy a contar una de Linge, fíjate. Muy buena esa. No sé si la he contado, creo que no, pero es muy buena esa. Vamos a empezar con esa, porque luego se me olvida. Árale. Cuando llega Linge Rodríguez a Tigres, Don Robert, obviamente, pues, súper tigre y todo, quería toda la información que se pudiera. No sé si fueron días o una semana, después de que llega Linge, Don Robert me pide un enlace en el estadio, adentro del estadio para fútbol al día. No había fútbol ni nada después del entrenamiento. Me dice, chamaco, quiero el enlace en el césped. Ok, Don Robert, pido permiso, sea todo esto, etcétera, etcétera. Y empiezo a hacer el enlace. Empiezo a hacer el enlace, empiezo, Don Robert, aquí estamos, entonces, la nueva era de Tigres, el ingeniero Rodríguez, Miguel Garza, Ricardo Tucaferrete, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza todo eso. Se acaba el enlace y le digo a mi cámara, que en ese entonces era Bolita, un saludo a Bolita, Jorge Hernández, volteo yo a la zona de la portería del túnel, ya para salir, y le digo Bolita, Bolita, veo unas manchas verdes arriba de los postes del travesaño. Vi tres manchas como verdes, pero a lo lejos, pero por arriba, ¿no?, del travesaño. Dije, a ver, cárgame, ayúdame a mi banquito, ¿qué es eso? ¿Dónde me sube? Bolita, yo veo que hay pegados unos pentagramas. Los pentagramas. Los pentagramas. Sí, a huevo, güey. Veo que hay pegados unos pentagramas, güey. Eran unas calcomanías y eran tres en los postes de arriba, volteándose al cielo, uno, dos y tres, ¿verdad? Dije, no mames, qué pinche nota es esta, güey. Sí, cabrón. ¿Por qué hay pentagramas? Yo no sé nada de eso. Luego algo supe que que hay cosas positivas y pentagramas negativos o algo así, ¿verdad? Dije, cabrón, aquí está el pedo de tigres. ¿Quién no se ha dado cuenta, güey? Estamos embrujados, güey. Entonces le dije, abuelita, ¿sabes qué, gordo? Tiene que haber más pentagramas. No, no mames, como que es claro, güey. Y se me ocurrió irme a las bancas. De puro pedo. Estás hablando de Daniel Guzmán, ¿verdad? No, no, no. Ya le dije a Daniel Guzmán. No, ya estaba el Inge. Ah, ya estaba el Inge. Sí, ya estaba el Inge. Y bueno, yo me sale a Daniel Guzmán y los pentagramas también. Ok, ya estaba el Inge. Entonces llegamos y veo en la banca que hay pegados varios pentagramas. Agarro uno, quito uno y me voy con Don Robert al estudio. Don Robert todavía está en vivo. Se lo pongo a la mesa. Dice, ¿qué es esto, chamaco? Don Robert, hay pentagramas ahí, no sé por qué. No me digas esto. Man, métamela. Estaba en corte. Métamela ahí. Empieza, Don Robert. Creo que esos pentagramas eran algún tema como para energía positiva. Es lo que al final de cuentas supe. Por algo paramos, como que la nota, no paramos la nota, porque la dimos. Habló de que no le dimos ya el seguimiento porque algo Don Robert supo, alguna situación, algo como para más las vibras, alejar y todo eso. Pero se me hizo muy extraño. Fue un choque como que, cabrón, ¿qué es eso de los pentagramas? Pero está muy chingón encontrar ese tipo de cosas y llevar las noticias, Don Robert, y que empezamos a manejar todo eso. Con Daniel Guzmán pasó lo mismo, a más que los jugadores no quieren decir nada. Les he preguntado, oye, ¿qué onda con los pentagramas de Daniel Guzmán? Y le decían, ¿qué? Ah, son cosas que ayudan y todo, pero pues Daniel Guzmán también los utilizaba. También, también, entre otras cosas. Y Mario Carrillo, con la que yo me sé de Mario Carrillo, en un juego contra Querétaro, en Querétaro, que lo expulsan a él y no me acuerdo a quién más. Ajá. De que no, pues este, vamos a ver el juego en la televisión acá y Mario Carrillo de que no, 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 vamos a ver aquí. Ah, claro, en la pared. Claro, por supuesto, sí, sí, eso me la contaron jugadores. pues creo que fueron los jugadores que estaban expulsados ahí, creo que Aitani era otro jugador, que no me acuerdo. Claro. Que empezó, que no, que esto va a pasar y que está pasando esto y la chingada y que un gol y que total perdieron el partido de una madre así, pero, esa es a la madre, güey. Sí, sí, sí. Esa, esa es la que yo me toqué el mensaje de Mario Carrillo. Es que todo se vale. Pues mientras ayuda, ¿no? En el fútbol todo se vale. Pues, pues así, sí, mientras, mientras en la mente de uno crea que ayude, ¿no? Quiero pensar. Ah, claro, claro, claro. Mientras tengas, este, situaciones positivas. Claro. No sé, fíjate, es un tema muy... Está cabrón, ¿no? Está cabrón, porque, eh, yo me acuerdo de Tito Villa cumpliendo y que nosotros estábamos pues prácticamente cada semana con Tito Villa reportándolo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te acuerdas que se lesionó mucho? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y intentó de todo Tito Villa. No sé, no me consta si intentó el tema ese de, de, no sé cómo se le llama, no sé si es magia. ¿Esotérico? ¿Esoterismo puede ser? Sí, porque brujería ya son palabras mayores. Ya está más cabrón. Sí, ¿verdad? Sí. No sé, no sé, no, y no quiero ponerlo ahí, ¿verdad? Saludos a Tito Villa. Sí, pero ahorita que hablamos de todo se vale, pues todo, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo que nos decía la directiva, es que no tiene nada. Es que ya le hicimos los análisis, no tiene nada, y ya fue el doctor y no tiene nada, pero le duele. Y Tito Villa fue un profesional toda la vida, ¿eh? Sí. Es una gran persona. Este, lo digo para que cuando salga el capítulo no me vaya a reclamar nada, no es cierto nada. Ya platicé, ya platicé con él aquí. Es un tipazo. Tipazo. Es un tipazo. Se habló de eso, y creo que, no sé qué habrá intentado Tito Villa, pero me imagino que de todo. Sí. Y, y yo sí he sabido jugadores que intentan de todo, ¿eh? De todo. Oye, que a lo mejor me hicieron un embrujo, oye, que me voy a ir a barrer, oye, que, este, fui con tal señora. Me consta, ¿eh? Es una situación que me consta porque lo ya pasa el tema mental. Imagínate estar lesionado tanto tiempo por algo, por algo, o que no te salgan las cosas, o que llegues y no. Dice, vale, y dices, oye, ya me cuidé, no salgo, este, no soy pedote, me cuido. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Verdad? No, lo que a cara del Tito Villa lo que platicó es que sí trae algo lumbar, o sea, sí trae algo en la espalda baja, ahí lo dijo en el episodio que grabé con él, o sea, que sí trae, sí trae, además del choque emocional de lo de su abuelito. Ah, por supuesto. O sea, que déjame ir a despedirme, no, no puedes. Y pues, quieras o no, hablando ya de, ¿cómo se le llama? ¿Tema psicológico? Y tema, sí, y tema metafísico, que es mencionarlo así, en otro lado, pero está con madre, pero es un tema metafísico donde cuando tú reprimes algo, tu cuerpo lo saca de cierta manera. Claro. O sea, que todas las enfermedades, gripa, cáncer, tiene algo que ver con cómo te sientes tú emocionalmente, o cómo estás emocionalmente. Sí, claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues por ahí, por ahí pudo haber sido lo del Tito también. Y que el jugador no está, es un tema importante, fíjate, el jugador no está entrenado mentalmente. O sea, el jugador no tiene un seguimiento psicológico, que si tú ves en nosotros fútbol, desde el mundo, la terapia psicológica es muy importante. Nos tocó la oportunidad, nosotros tenemos un centro psicológico, yo y mi esposa, crece, déjame me aviento el gol de una vez. Dale, dale, dale. Yo también tengo ahí una certificación en psicología holística y demás. Y en su momento platicamos con amigos futbolistas y nos decían que ellos no, pues que no tenían, que había un psicólogo, ¿verdad? Pero pues cada quien iba cuando quería o algo. Y en su momento nosotros platicamos y pedimos alguna oportunidad para poder buscar la manera de ayudar psicológicamente. Y en el tema deportivo es muy celoso, porque la psicología deportiva es una y la psicología de psicoanálisis y demás es otra, ¿no? El tratar a un futbolista meramente deportivo y decirle, veamos, tú puedes, es diferente a los bloqueos que puede traer desde la infancia, ¿verdad? Que no te hacen avanzar. Entonces, en esa parte, yo lo comprendo totalmente a Tito Villa, yo comprendo totalmente el que pueda decir, no puedo, o que otro futbolista puede decir, no puedo, no puedes, cabrón. Porque acá traes una, dos, tres, cuatro barreras, traes una indefensión aprendida desde niño, cañona, que hay que trabajar. Pero yo creo que, que si le sumamos un poquito a eso, al, al, al fútbol y demás, pues puede ser algo bueno, ¿no? De hecho, sí, de hecho Tito también platicó que sí trae unas placas en esa, en esa parte de, de la espalda, pero es ese tema, el tema metáforo. Claro. El tema de no, no haber podido cerrar ese ciclo o, o ese capítulo porque no le permitieron. Sí. De, ir a despedirse. Sí, es algo que te marca seguramente. Y se vio en el torneo. Sí. Oye, entré a gol por partido y después la lesión y. Sí. Yo, yo creo, yo creo sin, sin saber y sin meterme en los, en los zapatos de, de, de André, siento que va más por ese tema que puede estar sucediendo hoy. Ok. Al, al, algún tema que, de fortalecer de manera mental que, que, que el fútbol, porque no se te puede ir, un torneo no puedes ser un crack haciendo una chilena y el otro torneo no. Y son cosas, son debates, ¿no? Que, que, que pues existen y están ahí. Claro. Por qué? Porque sí, a final de cuentas son personas. A final de cuentas es, o sea, creo que eso es lo que debemos de recordar. Son personas. Son personas. Que también tienen sus, sus complejos. Sí. Sus áreas de oportunidad, decimos acá en, este, en el tema psicológico, Áreas de oportunidad a mejorar. Claro. Que creo que todo, y creo que también ustedes dicen, ¿no? Toda crisis es un área de oportunidad. Claro. Totalmente. Es eso, ¿no? Y, y, y para el último, platícame, ¿cómo es que me quede? De Peckerman. En la cajuela. Oye, es que estábamos un día, mira, ya, ya lo habían corrido a, a Peckerman. Y, eh, nosotros estábamos, pues tiene que venir por sus cosas. Obviamente nuestras fuentes indicaban que cosas estaban adentro. A él lo corrieron repentinamente, ¿no? Eh, y vemos un coche entrar. Estábamos todos los medios afuera de su aso. Y, vemos un coche salir. El mismo coche. Pero con un chofer nada más, ¿no? Y de repente, pues me hice una fuente adentro. ¿Qué les dijo Peckerman? Le dije, no, güey, como que no ha llegado. Dice, ¿cómo que no ha llegado? Ya ha recogido sus cosas. Le dije, no me hagas eso. Sí, un carro así, 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 así. No, no venía, güey, no. A ver, información, información. Pues se metió a la cajuela. Entró adentro de la cajuela, este, salió, lo sacaron, metió sus cosas en la parte de enfrente y volvió a salir en la cajuela porque no quería dar ninguna declaración. Fue ahí una nota que también le compartimos en su momento a Don Robert y demás, pero, pero sí, en, así estaba tan caliente los medios. Sí. Y cómo consumía la presión también a los técnicos porque estaba cabrón en aquel momento Tigres. Está muy, muy, muy difícil, está muy difícil sobrellevar, sobrellevar esa situación. Yo, yo, yo pensaba que entró en la cajuela porque ya ves que hay, hay casos de que, oye, es que ya no, ya no lo dejaron entrar. Ok. Yo pensé que, yo pensé que había entrado. Ah, también. Sí, sí, también. O sea, que ya la directiva de aquí, si era los medios, era esa parte. También Suazo estaba solo. Sí. Estaba solo. Era una época ahí de vacaciones y demás, pero también por el tema directivo. Ya estás fuera, ya no entras porque ya no eres parte de, Sí, sí, sí. En teoría. Sí. Oye, mis cosas, no, se chingó. Sí. Muy cabrón, muy cabrón ese, ese tema y muy de risa. Sí, sí, está cabrón. Sí, sí. Sí, hay muchas de esas que, que híjole, hay muchas de esas que también, que también me han contado y que están ahí, que las pueden escuchar en los episodios ahí, de las experiencias de los jugadores. Pero, pues, Jair, la verdad es que, híjole, no sé si nos quedaron muchas cosas en el títero, sobre todo ya de este último tema de, que, que entramos desde la psicología del jugador y todo. Ojalá te, te, te extienda una invitación. Claro. A una segunda parte para hablar de, de ese tema, que a mí es el que también es un tema que me interesa muchísimo. Y, ya nada más, este, antes de, de, de hacer todo el cierre, ¿dónde está, dónde está Crece? Crece está en la colonia Country. Este, ahí tenemos el centro, es crece.centro, crece con S. Este, ahí estamos en Instagram. Es un centro psicológico. Ahí tenemos, eh, doce psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo, pero que me encanta. Eh, es un tema que existe mucha incredulidad todavía, pero que ayuda demasiado. Este, entonces, como decimos ahí, creo que la psicología es, es canasta básica para, para el ser humano. Entonces, bueno, ahí estamos a la orden. Ok. Cuando quieras te esperamos. Jajajaja. Perfecto para tomar, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta. Sí, ahí está. Pero, muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia, las anécdotas de tu historia. Y, regresarías a ser reportero, o ya ahorita, ya es una etapa que ya se cerró. Sí, me gustaría, pero de otra forma. Creo que, me gusta viajar, llevar historias. Creo que cuando crezcan un poquito más los nenes, estaremos ahí viajando, haciendo, si se puede para Multimedios genial, si no, haciéndolo nosotros también. Por aparte, pero, pero lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, vas a ver. Ok. De hecho, queremos ir a, que es Los Ángeles en septiembre, porque tenemos campeones COVID, tenemos list COVID y todo eso. Sí. A ver si nos vamos, a ver si nos vamos, compadre. Ojalá, ojalá. Nos llevamos para allá los micrófonos. Estará con madre. Claro, y allá hacemos, hacemos pedo y medio. Por supuesto. Pedo y medio, se graba todo. Por supuesto. Está cerrado. Por supuesto. Está cerrado. Y está grabado. Claro, no, 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 lo hacemos. Hay mucha gente que le encantaría hacer, juntarnos una nochecita por ahí, en algún bar felino, invitar y platicar de tigres. Hay mucha gente que quiere expresar muchas cosas. Va, me late. Ya quedó, ya quedó. Yair, pues muchas gracias, gracias por tu tiempo y pues estamos viendo ahí en la televisión, donde te seguimos en redes sociales. Estamos en, soy Yair Ramos, en YouTube, en Instagram, Twitter, este, OnlyFans, no, OnlyFans, no, no, no hay necesidad. ¿Para qué? Nos iría mal aparte, no sé. Oye, no, pero hay OnlyFans de pies y eso, yo no sabía. Sí, güey, hay de todo, hay de todo, güey, en este, en esta jungla, hay de todo, güey. Oye, pues a ver, vamos a ver qué partes del cuerpo ahí subimos, un billetito, ¿no? Pues sí, jala. Sí, jala. Sí, jala, dicen. 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 No sé, dicen que sí jalan, de repente veo que, oye, aquel con dos maestrías y la chingada y trae, y trae, trae un fiestita y aquel con, porque subió para fotos de los pies y trae un Mercedes. Oye, pues hay que calar, próximamente los pies de, de Yair Ramos, de todos llenos de calles y la chingada. Jajajaja. Con el manager, pues muchas gracias, gracias. Un abrazo, para darte, para seguirte y, pues a nosotros síganos en todas nuestras redes sociales, arroba solo tigres en todos lados, suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten, y nada, te saludo a tu buen amigo opinado Rubik, recuerda comer frutas y verduras todos los días de tu vida. Chao. Gracias. 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 Gracias.